¿Cuántas veces has estado preocupado por las monedas, dejando de vivir la vida, preocupándote por los centavos sin cuidar los pesos? ¿Cuántas veces lo has hecho? Hoy te quiero invitar a que tomes las oportunidades que van a llegar a tu vida. Pero lo más importante de todo, prepárate. Porque si tú estás preocupado por los pesos, nunca van a llegar los billetes. Y lo más importante de todo, hay muchísimas oportunidades que están a punto de llegar a tu vida a través del destino. Mucha gente me dice, ¡ay, buena suerte! Perdónenme, yo no creo en la buena suerte. Yo creo en que la gente que va a triunfar, se prepara, estudia, se cuida, sonríe, bendice y le echa muchísimas ganas a la vida. Recuérdenlo, dejen de cuidar la morra ya para que lleguen los billetes. Esto, proyéctalo en cualquier sentido de tu vida. Deja de estarte preocupando por pequeñeces. Lo más grande es aquello que no te estás dando cuenta que está en tu vida. Ah, posdata. El camión del éxito pasa a las 5 de la mañana. El de la basura, a las 8. Al cual te quiero subir.